Esta noche la atención y la alerta se apoderaron de un vecindario de Compton, donde un hombre armado se atrincheró en una vivienda durante largas horas. Es nuestro compañero Gabriel Huerta quien está en vivo con el desenlace y también algunas reacciones de vecinos. Duria, muy buenas noches. Hace aproximadamente un par de horas finalmente el sospechoso se entregó a las autoridades, pero sí fueron más de 12 horas de un operativo policíaco, mientras decenas de vecinos tuvieron que ser evacuados de sus hogares por razones de seguridad. Edgar, sal de ahí Edgar Rodríguez, entrégate, nadie va a hacerte daño. Fue la orden que se escuchó tras un fuerte estallido por parte de oficiales del SWAT pidiendo al sospechoso que se entregara. De acuerdo con autoridades del departamento del sheriff de Los Ángeles, un hombre armado permaneció atrincherado durante más de 12 horas dentro de una residencia ubicada sobre la cuadra 1200 de la calle Caldwell en la ciudad de Compton. Pues está muy mal, en una zona residencial hay niños, siempre andamos caminando por aquí, es una situación bastante triste, qué mal. Desde la mañana están aquí, eso ya tiene muchas horas. Según algunos vecinos, todo inició desde aproximadamente las 8 de la mañana, cuando oficiales del sheriff rodearon la residencia del sospechoso. Más tarde llegaron agentes del equipo de tácticas especiales para negociar y pedirle que se entregara. Vecinos de varias residencias aledañas fueron evacuados por su seguridad mientras se realizaba el operativo. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han revelado por qué buscan arrestar al sospechoso. Está armado, estaba ahí desde las 8 de la mañana por ahí, drogado yo creo, porque está ahí encerado y creo. Ha tratado de salir, no, la policía lo ha tratado de sacar, pero nada. Fue alrededor de las 9 de la noche cuando finalmente el sospechoso, identificado como Edgar Rodríguez, con las manos en alto, salió de la casa y se entregó sin oponer mayor resistencia. Hace apenas unos minutos concluyó la investigación y los vecinos finalmente pudieron regresar a sus hogares. Los jueces, portavoces del departamento del sheriff, nos informaron que el sospechoso era buscado por posesión y venta de narcóticos. Es el reporte en vivo desde Compton. Soy Gabriel Huerta, Noticiero Telemundo 52.